Definitivamente es algo que ha cambiado con esto de los feminismos. Es uno. Toda esta plática que hay alrededor del tema de los feminismos. Cuando se habla de que hay gente que se acerca con los feminismos por esto de declarar hegemonía sobre tu cuerpo y de lo que eso conlleva. O de gente que se acerca a los feminismos por esto de hablar de la interseccionalidad y lo que eso conlleva. Esta plática de hecho comenzó hace muy poco, aunque si bien es vieja de por sí, desde lo académico, en redes sociales, en los espacios digitales y demás, hasta hace nada se presentó por ejemplo una bandera de los feminismos, una bandera de tres franjas de colores que se le llama la bandera visa, la bandera interseccional, sorora y aliada que tiene un color para representar el movimiento púrpura, violeta, el color del movimiento, el color verde por esto de la marea verde y el color rosa por esto de el tema de la transinclusión o de la interseccionalidad. Y si bien esto ya se habla de antes por muchas personas, el año pasado explotó en medios digitales. Hay algo que decir ahí acerca de cómo cada vez más gente está hablando de el cómo los feminismos son los feminismos, como muchos movimientos que nos estamos uniendo y que vamos a convivir cada quien desde su esquina para sus cosas, pero en sororidad. ¿Cuál es el rol de las empresas frente al pinkwashing? Evidentemente el que una empresa diga que se quiere unir a una causa o que quiere contribuir con una causa y luego no lo haga es complejo de procesar y hay que entender un poquito el que es lo que está pasando y demuestra que es más fácil hablar y decir qué hacer. Aunque de todos modos yo creo que una empresa que hace pinkwashing me es más preferible con todo y que es pinkwashing que ni mencionen el tema. Me explico. Imagínense que una empresa fue misógina, homofóbica, transfóbica con alguien. Si la empresa está en la situación de pinkwashing o está en la situación de decir falsamente que apoya a una causa, por lo menos lo dijo y tenemos donde apretar tuercas. Y tú dijiste que ibas a apoyar con esto y no lo estás haciendo más difícil una empresa que ni siquiera se haya pronunciado y entonces no hemos dicho nada. O sea, por qué me vienes a pedir cuentas a mí? Evidentemente el rol es asumir sus palabras, es cumplir con lo que dicen, es contratar gente diversa, es tener mujeres en espacios de liderazgo, es eliminar la brecha salarial, es liderar de tal modo que se preste para que las mujeres no estén en situaciones de violencia en todo lo que se puede decir y hacer. Pero el rol de las empresas frente al pinkwashing debería ser más que denunciarlo. Creerse sus palabras, cumplir con lo que prometen.